Hola, soy Guillermo Díaz, el joven embajador 2012, acá de la ciudad de Tala, Canelones. Difundir el deporte individual, como son las caminatas, el correr y el ciclismo, en las generaciones más pequeñas de mi ciudad y sus zonas aledañas. Acá en Tala hay algunos caminos vecinales, por lo tanto, en caso de que no se aiga la senda, que no se pueda llevar a cabo, tengo pensado utilizar esos caminos vecinales para, de alguna forma, transformarla en una senda. Y Orinstando Pudio es un proyecto comunitario que se lleva a cabo a través del programa de jóvenes embajadores. El cual consiste en hacer un taller de orientación vocacional para que cada estudiante de San Francisco, de la comunidad, pueda elegir una forma más responsable y más justa a lo que en realidad quiere estudiar. También formamos un grupo voluntario para el proyecto. Tenemos cuatro talleres. El primero, que va a tratar sobre la importancia que tiene la educación hoy en día. Después, el segundo, para que van a ser las posibilidades que ustedes tienen que estudiar. Para que tratar el taller, trata de las posibilidades de becas que tienen cada uno. Después, el último taller va a consistir en realizar un currículum invitable. Mi proyecto se llama One Health. Somos una organización de cienfines de lucro que se dedica a ayudar a otras organizaciones y proyectos sociales que no pueden pagar una página web, un blog o un afiche. Entonces, bueno, nosotros se lo hacemos gratuitamente. Ayudamos y también capacitamos a nuestros voluntarios para que puedan ayudar. Nuestra página web es One Health.org. Pueden unirse y sumarse a la iniciativa. Bueno, mi nombre es Anaya. Mi proyecto es hacer la seguridad real. Yo voy a hacer talleres interactivos para los niños de las escuelas 3 y 4. Las cosas que van a hacer son ejercicios y eso para que los niños interactúen. Y forman mejor establecimientos acerca de la seguridad. Los voluntarios tengo en este momento. Más Santiago y nuestro joven embajador. Y ahora, en este momento, se están involucrando más personas, por lo menos 5 personas más. Y se va a extender probablemente para Coleña Camelo también, aparte de mi ciudad. Ahora el proyecto se llama El Coso Movimiento. Es un proyecto que trata sobre trabajar en un club de niños, de niños carenciados, de 4 a 12 años. Aplicame las técnicas de la danza contemporánea, que es una gimnasia rítmica para promover no solo el deporte como forma de salud, sino que también promover la integración entre ellos. Hola, mi nombre es Victoria Fernández, soy de Tala Canelones y soy una joven embajadora 2012. Mi proyecto se llama Cultivo Sustentable de Frutos Nativos en mi localidad porque mi propósito es difundir y promover la plantación de frutos nativos en la ciudad de Tala, donde cultivamos más de 60 especies nativas, como el Molle, Coronilla, Pitanga, Arasá, Guayabo y Tala. Actualmente nos encontramos realizando un seguimiento de la plantación, cuidándola de la sequía, de las plagas y de las heladas. Como huerta, está enfocado a la familia. Es una huerta orgánica, comunitaria. La zona ya está delimitada, es la zona norte de Melo, en el barrio Leone, que es una zona donde los vecinos están comprometidos con el barrio. El CAIF nos brindó una de las cosas más complicadas, que era conseguir que era el terreno. La inclusión de la huerta en la comunidad hace que toda la comunidad se vea beneficiada por la huerta. Lograr una comunidad rochense donde no haya más siniestros de tránsito, ya que este es un problema bastante importante. Información y sensibilización con respecto a lo que es la seguridad vial. Ciclos de talleres, actualmente con el primer taller del segundo ciclo, a cargo de la doctora Soledad Uriarte, viendo la seguridad vial desde el punto de vista legal. Talleres en el liceo número 2 y número 3, respectivamente. Hola, mi nombre es Carolina Modernel, soy de la ciudad de Rivera. Mi proyecto se trata sobre ayudar a la Teletón en Rivera, hacer que se conozca la Teletón y que la gente colabore con el centro. Y es la campaña de concientización. La segunda parte del proyecto es la parte de difusión, de promoción. En la ciudad de Rivera, el 1 de diciembre, vamos a hacer bandas de Rivera y grupos de música de Rivera en la plaza para hacer una campaña de recolección para el centro Teletón. Hola, mi nombre es Joel Suárez, soy de Montevideo y soy joven embajador 2012. Bueno, mi proyecto se llama Ángel porque consideramos un niño como un ángel. Lo que queremos es brindarle, o sea, en base a nuestro proyecto, alas, valores, también una parte de apoyo emocional y apoyo escolar. El trabajo se lleva a cabo en un barrio de Montevideo que se llama La Teja. Trabajamos con niños de 3 zumbúes. O sea, es lindo poder ver que estás ayudando a alguien que lo necesita. Mi nombre es Lucía Techeira y mi proyecto se llama Medellín. El objetivo principal es suplir la necesidad que tiene mi comunidad en cuanto a la alimentación a los jóvenes. Ya que por diferentes motivos no desayuno. Ya todos los días, desde hace dos meses, se sirve en mi liceo el desayuno de manera gratuita para todos aquellos alumnos que lo deseen. Mi proyecto se sustenta a base de donaciones, ya que vecinos y empresas de mi localidad siempre nos están alcanzando diferentes cosas. Me llamo Agustina Cuadro, soy de Montevideo, tengo 16 años. Mi proyecto se llama Bredando Sueños y se trata de juntar ropa para donarla al Centro Educativo de Los Pinos que queda en mi comunidad, que es el barrio Cazavalle. Donaciones que hemos tenido han sido obtenidas por el medio de Facebook y el boca a boca. La gente que ha donado se ve entusiasmada, siempre pregunta cómo vamos. Soy Adoro Fernández, joven embajador de la ciudad de Minas. Mi proyecto se llama Educados y consiste en un ciclo de tres talleres que se llevan a cabo en el Instituto Eduardo Fabini, el taller número uno de Minas, para la población de cuarto año de CELICERO. Concientizar sobre la importancia de la educación en nuestros días, sobre el valor de los oficios, además de dar talleres, es mostrarles algo fuera de lo común. Invitamos a dos personas que nos comentan sobre lo que han estudiado, sobre lo que han realizado. Se les regala un CD con el Info Duca 2009, 2010, 2011. Jóvenes Embajadores es un programa de intercambio por tres semanas. Una capacitación que no solo fue en Estados Unidos, sino que la capacitación la hemos tenido desde diciembre que empezó el programa, hasta ahora la edación y seguramente seguiremos aprendiendo. Gracias a ellos tengo todas las herramientas para realizar las instancias hoy y para poder llevar a cabo mi proyecto. El programa Jóvenes Embajadores como que me dio el impulso y me dio las herramientas. Todo lo que aprendimos allá es, cada una de las cosas es extremadamente productiva y sumamente aprovechable. Pero con el programa Jóvenes Embajadores encontré el apoyo, la ayuda, también los contactos. La embajada de Estados Unidos, el Uruguay, el SEM, Jóvenes Emprendedores y Amigos de las Américas. He sido realmente una experiencia única y inolvidable.